muy buenas chicos chicas menos una vez más estamos en otro vídeo y esta vez traigo un segundo vídeo hablando sobre los sobre los yo puedo yo puedo con nadie se pronuncian estas cosas y antes de nada la música de fondo que no sé cuánto de alto debajo se escuchará es un mil japonés lo vais a estar abajo en la descripción es esta música de este canal y se ve no si se ve vale dicho esto nada vamos a pasar el vídeo pues este es un segundo vídeo sobre estos bonitos yo pot y por qué los traigo porque bueno hice un vídeo hace hace bastante la verdad bueno hace unos meses creo que lo hice antes navidad ya no me acuerdo muy bien y bueno ha pasado un tiempo he hecho el vídeo y al parecer el vídeo ha cogido más impacto al que yo pensaba no me esperaba a ver mis visitas algo así porque en su día pues es cuando estaba saliendo los yo po llevan poquito tiempo y tampoco había nada en internet ellos entonces dije bueno pues no serán tan tan buscados entonces no creo tener público y aparte del vídeo en youtube que lo tenéis en mi canal aquí tal a ver si quiere que haga vale también en mi twitter había subido un hilo pues con más detalles sobre el vídeo vais a mi twitter y nada si vais a imágenes a fotos y vídeos ahí lo encontráis directamente a ver dónde está bueno por ahí por mi canal lo encontráis encontráis un hilo un poco abajo así que lo había subido hace mucho madre mía puf no no pues hubiese bastante aquí están los yo pot si de hecho el 21 de septiembre es bastante bueno pues en mi canal tenéis un hilo donde traigo más capturas cositas bueno explicando un poquitín más sobre el tema y sobre las cosas que yo veía mal lo que quiero dejar claro es que yo no digo que con esto se estén estafando es una opinión mía personal no voy a temas legales ni a nada de eso es una opinión mía personal y lo que yo muestro son cosas sin sentido cosas sin que no tienen coherencia que no tiene explicación con por ejemplo aquí que como es posible que haya un comentario de una venta de un producto que el producto se ha vendido después sea el comentario es el 28 del 6 y la página donde se ha comprado el producto y la venta del producto vale el 28 del 6 son los comentarios del producto y la página creada esto está sacado del ministerio vale está sacado bueno lo veis aquí del ministerio de asuntos económicos y transformación digital bueno está sacado del gobierno es un documento oficial pues la página fue creada el 3 del 7 entonces como es posible que haya un comentario anterior a la propia creación de la página esto es algo sin sentido no tiene sentido no tiene un argumento no tiene nada algo de ser aparte de eso pues bueno más cositas que voy poniendo también hay otro por aquí pues mostrando las mismas imágenes en otras páginas y luego hay otro muy curioso que esta sección la quitaron que es donde enseñó que estas fotos estas imágenes tan bonitas pues están sacadas de stock que de stock básicamente son imágenes en internet ya que os enseño a la tienda real de donde cuál es vale esta es la tienda real y aquí se puede ver por el número por la orientación del sol esta es la tienda real que han cogido la imagen está y la han cambiado lo han modificado para poner pues un apartado de sobre nosotros y al igual que eso pues más cositas por esto digo que esto son cosas sin sentido sea una página que hace esto pues yo no me fío de ella una página que me vende un producto con una descripción falsa pues no me fío de ella todo esto es anterior del vídeo anterior vale pero aparte de esto he visto que la gente pues no sé es un normal perdida o bueno no sé por defender a roma gallardo oa sus youtubers favoritos porque no sólo roma hay más gente implicada más gente que hace propaganda de esto mosto papi en su día por ejemplo y demás cositas que esto lo podemos ver aquí en instagram de hecho está mosto papi y roma gallardo los dos grandes y luego pues youtubers pequeñitos de cientos de o sea de no sé 300.000 10.000 youtubers pequeños y luego tenemos estos dos gigantes bueno gigantes dentro de este grupo que tienen pues millones un millón un millón y pico tiene roma y mosto papi no sé cuántos pero también bastantes y son los que empezaron bueno a lo que voy que no sé si es por defender a esta gente o porque pues la gente se lo cree se lo cree y nada y se lo cree y bueno pues he recopilado más información para hacer este vídeo y he encontrado una página también os la voy a dejar abajo en la descripción donde habla de lo mismo que he hablado yo básicamente bueno como podéis ver yo lo he hecho el 21 de septiembre y esta página la 826 de septiembre para que nadie diga que he copiado esta página esta página se ha hecho después básicamente aquí habla pues de lo mismo que he hablado yo en el twitter los vídeos de youtube y demás de todas estas cositas y podéis comprobar las imágenes que están sacadas de internet productos en otras páginas con la misma descripción misma imagen todo muy bien explicado vale luego aquí bueno el tema de youtube que ya lo había dicho el tema del conteo este falso que x personas miran el vídeo o sea me están mirando el producto cuando es falso y bueno cositas incoherencia aquí lo tenéis todo veis la imagen esta que había dicho la imagen de esto que está sacada bueno es que es una imagen de esto que está sacado de otra página esto es una imagen de esto esto sí que es una imagen de esto que básicamente le han cambiado esto bueno ahí tenéis todo ahí tenéis básicamente todo ahora yo no voy a analizar esta página porque la tenéis para leer y luego vosotros sacáis vuestras propias conclusiones si os queréis fiar o no de lo que vamos a hablar es añadir cositas añadir cositas a todo esto bueno lo primero nada más que ponéis en google y opos vale vais a preguntar que para qué son estas comillas aquí esto es cuando haces una búsqueda una búsqueda inteligente por así decirlo cuando ponen las comillas es porque quieres que te salgan sólo sólo los resultados que tengan estas palabras que tengan esta palabra exacta que no que tengan spots porque si quitas esto por ejemplo pues te pueden salir páginas a ver si os puedo enseñar si algún ejemplo por aquí papá papá vamos a ver vale por ejemplo bueno está esta página que aquí no puede nada de youpods luego esta otra página que tampoco puede nada de youpods vale sale cosas de que google asocia dice pues esta palabra asocio estas búsquedas pero sin embargo si pones las comillas si ponen estas comillas vamos a ir más para atrás aquí las comillas pues tan sólo te van a salir las búsquedas que tengan esa palabra dentro como podéis ver aquí todas las búsquedas que hay que son 53.000 no las he mirado todas lógicamente pues son búsquedas en las que te salen esa palabra bueno hay muchos rollos podéis buscarlo vosotros y mirar en internet lo que queráis y nada más empezar aquí nada más poner la búsqueda pues te sale en la propia página dos veces luego vídeos de youtube que aquí está el mío que le habéis dado un cariño lo bestial luego aquí la otra persona que es el vídeo que yo vi que descubrí el producto bueno es que descubrí el producto y descubrí el producto gracias a román por eso yo lo meto en mi vídeo he descubierto el producto gracias a román a una publicidad que ha hecho en sus vídeos que por cierto sigue vendiendo el producto se sigue haciendo spam de ello y bueno yo busqué yo post me apareció pues este chaval este canal y luego pues si seguís buscando hoy en día el producto pues se van a salir más canales haciendo publicidad y luego bueno otra vez la página y luego ya empezamos aquí con investigaciones o con cositas aquí tenemos esta página que creo que es esta no no es esta bueno tenemos esta cuál es esta página tengo un lío aquí ya de páginas vamos a abrirlo ver cuál es esto como un lío de páginas ya tremendo vale esta es la página que os había dicho para mirar qué tal tenéis abajo luego aquí tenemos reseñas reseñas sacadas de esta página que también lo tengo aquí abierta las las reseñas que vosotros veis aquí en la página yo post no es que tú vengas aquí dejes una reseña esto es mentira vale vienes aquí añades una reseña no olvídate todas estas reseñas están sacadas de esta página de aquí y bueno ya hablado en el otro vídeo de todo este tema de que hay reseñas anteriores también cabe destacar que suelen reseñas buenas al parecer a nadie le ha llegado mal el producto cuando eso es mentira tengo vídeos tengo mensajes en instagram y en twitter de gente diciendo que le ha llegado mal de gente enseñándome pues bueno algunos productos en mal estado a uno que directamente se le ha quemado se ha puesto a cargar el plástico este y se le ha llamado el plástico cuando lo ha puesto a cargar cosas súper curiosas y nada temas varios a lo que voy que las reseñas pues están sacadas de aquí deluxe vale esto por un lado esto por un lado bueno vamos a cerrar ya lo deluxe que tampoco hay mucho más que tal y nada vamos a comentar un poquitín cositas esto después también he encontrado aquí en oku bueno una denuncia o una reclamación de bueno de que no le ha llegado el pedido el pedido no funciona etcétera etcétera y les ha pedido el reembolso para que veáis que no todo es color de rosa de que sí que hay gente a la que le llega mal vale a ti te puede llegar bien pero hay gente a la que le llega mal y es una lotería y eso no me lo puede discutir nadie es una lotería eso sí o sí que tú quieres jugar a esta lotería quieres probar quieres comprarlo y ver perfecto pero que sepas que pueda no llegarte o puede llegarte mal para que lo sepáis qué cositas a destacar de aquí pues aquí no hay mucho que destacar las imágenes estas no nada y nada simplemente era para que veáis que efectivamente pues hay problemas hay problemas y los productos no llegan o llegan mal y bueno puedes reclamar en este caso por la reclamación al parecer ha estado bien en otros casos por la reclamación no va a ir bien también de decir que roma gallardo dijo que se hacía cargo de esto así que nada que comentar por aquí esto no sé qué narices es esto creo que es de otro pero bueno hay mucha información en youtube vamos a ir a los temas importantes esto nada que tenía búsquedas abiertas relacionadas con esto bueno vamos a analizar un poco su instagram en el otro vídeo habían lanzado en instagram y no había seguidores no había nada vale había muy poca cosa y ahora volver a bueno a volver a analizarlo pues nos podemos fijar en cositas por ejemplo en etiquetadas tan solo hay tres cositas y una es una imagen mínimo esta es una imagen de stock clarísima clarísima pero vamos a comprobar ahora no lo he comprobado pero es una imagen de stock clarísima y aquí quien tenemos vale este trae un sorteo no sé quién es era un influencer supongo no voy a decir nada esto es vale o son también influencer o es una imagen de stock familia perfecta punto blog bueno vamos a inspeccionar el famoso clic derecho y qué tan buenos resultados vale vamos a ir por aquí vamos a ir a ver qué tenemos aquí dentro está la imagen perfecta aquí está la imagen open abrir la imagen en un nuevo coso vamos a copiar permitirme poner esto quitar un momentito la pantalla por si acaso vamos a poner google y más bueno si es escribir imágenes mejor imágenes vamos a ir a google imágenes ya estamos aquí es para que no aparezca ninguna información personal mía ni nada vamos a copiar la url de la imagen vamos a buscar la imagen y bueno habría que mirar por aquí a ver si en alguno parte de la imagen bueno no aparece la imagen tan fácil o al menos si es de stock no han sacado la primera nada que comentar entonces pero aún así bueno esta imagen es más falsa que yo si deben de ser alguna especie de youtubers o algo alguna especie de influencers pero bueno la cosa de destacar no nos vamos a ir por las ramas la cosa de destacar es que las tres publicaciones que hay es de gente posando por lo tanto aquí pues bueno me suele a mis me huele un poco mal el tema de gente con muchísimos seguidores por lo tanto también bueno muchísimos me refiero hay unos cuantos miles de seguidores no son gente con doscientos seguidores entonces también me huele mal me huele bastante mal y aparte eso qué más decir pues que simplemente tres etiquetas tres etiquetas no hace cinco semanas otra del 20 esta es el 26 de diciembre del 21 de diciembre y esta del de 5 de febrero o sea dos de diciembre y una de febrero y luego aquí pues después del vídeo de roma que no lo voy a poner que ha sido el 27 de septiembre hacemos un salto en el tiempo al 7 de noviembre al 9 de noviembre ahí de seguido y luego este otro tenemos el 9 de noviembre también y luego no hay nada más hasta día de hoy así que bueno qué puedo decir no sé cositas y lo que cabe muy a destacar es el tema de los seguidores hay muchísimos seguidores y esto es muy curioso y bueno no vamos a entrar podéis buscar por ahí todos los nombres que veáis así árabes y todos los votos que hay porque hay unos cuantos he encontrado alguno por ahí pero no me voy a enfocar en eso me voy a enfocar que de 30 mil personas que está bueno que sigue esta cuenta es curioso que sol tenga 10 mil las producciones luego que no tenga comentarios tú bajas y hay muy pocos comentarios esto me va un poco mal un segundito me va mal el ratón pero bueno bajáis vosotros que os irá mejor el ratón seguramente y podéis comprobar que hay muy pocos comentarios al igual bueno pocos poquitos de hecho aquí sólo estos dos convenciones y ya está no hay más no hay un solo comentario de alguien que diga muy bien el producto o cosas así y los me gustas son airpods store y looks y que no he mirado las páginas vamos a verlas ahora dejarme ver esto vale estas dos páginas están haciendo spam con los líquen y bueno otra página que esto más falso que otra cosa si cascos sólo tres imágenes bueno este es otro producto que se puede analizar de marzo si esto también otro otro timín otro timín por ahí otro timo otro timo bonito y luego la otra página es air pro store que esto es no sé si será más de fiar al menos tiene más contenido habría que buscar y ver pero lo que voy que sólo esas dos son las que dan me gusta lo demás nadie da me gusta estos son los que hacen del spam entonces esto es sospechoso tú vas a cualquier publicación vas a una publicación de mi página que no tengo nada o de una cuenta que tengo donde está gran que tengo de fotografía que no tengo básicamente nada o sea no tengo seguidores tendré 200 personas o así y pero al menos ves que 200 personas la proporción cuando subo una imagen pues es de a lo mejor 100 me gustas 50 me gustas o sea no sé es muy poco esto es muy poco es muy poco es muy raro es muy sospechoso es muy sospechoso también es sospechoso lo dicho que en tema de etiquetas sólo haya tres etiquetas entonces no se estaréis quitando etiquetas a lo mejor y ahí lo dejo vale vamos a la página de facebook esto es la página de facebook de youpods ponéis youpods y vais a la página de opiniones y si vais a ver cositas curiosas vais a ver primero pues opiniones positivas y demás excelente calidad no sé qué bueno todos rollos y aquí me he quedado en esta en la opinión de esta persona me sala márquez el hecho de por qué no lo recomienda ahí lo podéis leer y luego hay cositas muy chulas te trae la página esta un enlace para bueno que puedas ver las incoherencias tal como he traído yo en el vídeo la página enlace que vais a tener abajo podéis verlos me otro vídeo si queréis y luego me hace mucha gracia que te traigan este cuando compras un producto que te venga esta cosita que te dice que cuando facebook o instagram te trató que le preguntes sobre el producto sobre ellos tienes que valorar los con estredama extremadamente satisfactoria y que si haces eso haces una captura y les envías a este número que este número 6 3 3 3 7 6 6 1 1 estamos en la página de youpods esta es la página de youpods voy a darle clic para que no digáis nada si bajamos abajo vemos que es el enlace de el número de teléfono de la página y básicamente si le das un me gusta por así decirlo pones una buena opinión sobre ellos pues que te envían un regalo entonces no sé intuyo que estáis comprando sigue grabando no sé intuyo que estáis comprando buenas opiniones digo yo no sé también es muy curioso que esto no lo hayan quitado será que se les ha escapado es de marzo del 13 de marzo o sea bueno no estará se les habrá escapado porque luego si bajas y miras hay poco pocas opiniones malas por así decirlo hay demasiadas opiniones buenas para lo que es el producto que no lo es bueno podéis seguir leyendo no recomiendo para nada estos auriculares es muy fácil en facebook ponéis youpods y está una página de opiniones desde el propio facebook de la página o sea no hay nada y si lo quitan que a lo mejor los quitan pues aquí los vais a tener podéis ponerlos por más recientes pues no voy a entrar bueno se me ha visto uno de los correos que tengo no pasa nada a lo que voy que aquí pues nada eso podéis ir leyendo opiniones que te quites leches que no voy a entrar podéis ir leyendo opiniones y nada básicamente vais a ver un poco de variedad y para que esto no digáis que es cosa mía que yo me lo invento aquí lo tenéis todo aquí lo tenéis todo en la propia página de los youpods y ahora vamos a analizar esta página eso sí permitirme un segundito porque no he preparado algo que tenía que preparar el time masi pa 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 nunca me acuerdo de como se llama wayback eso es vale ya estamos aquí bueno la página que os voy a enseñar ahora se llama wayback machine y esta página lo que hace es coger capturas aleatorias vale de diferentes enlaces de internet tú puedes coger mi enlace mi propio twitter por ejemplo youtube mi propio youtube o youtube en general vamos a coger el enlace de youtube en general copiar ya está os voy a enseñar cómo funciona y luego pues bueno vais a ver y aquí pues estos son capturas capturas de la página en ciertos momentos del tiempo vamos por ejemplo al 2011 esto es youtube vale damos a un día cualquiera aquí tenemos pues el snapshot y vemos como era youtube este la fecha que he puesto a ver si quiere cargar si no cogemos otra fecha cualquiera bueno a veces le cuesta un poco entre las cosas que tengo abiertas y demás le cuesta ir tirando ay me vas a dejar mal ahora permitidme quitar alguna cosita del ordenador anda a ver si así es que tampoco tengo nada para quitar bueno vamos a cerrar esto vamos a cerrar esto a ver no tengo un internet de internet no no tengo un ordenador de última generación entonces bueno es lo que hay y vale aquí vemos y vemos como era youtube en esta fecha en concreto que ya había puesto que era el 3 de febrero del 2011 y esto es lo que aparecía en youtube el 3 de febrero del 2011 si a vosotros os va mejor el ordenador o el internet lo que sea pues bueno lo veréis más rápido entonces vamos a utilizar esta página la web machine para utilizar el enlace de los youpods de esta página y porque pues bueno para quien no haya visto mi vídeo anterior que es donde cojo esta página y voy sitio por sitio enseñando cosas sin sentido pues lo va a ver en este vídeo vamos a ir aquí para atrás vamos a ver si así que algo un poquito más rápido es una pena que de esta página no hay muchas capturas aquí tenemos pues el 24 de febrero pero quiero ir más atrás quiero ir atrás atrás así que vamos a ir al 2020 y tenemos el 16 el 15 perdón y el 2 y creo que no hay ninguna más no pues vamos a coger por ejemplo la del 2 y vamos a coger también por ejemplo la del 15 esta creo que era la del 2 y esta la del 15 bueno aquí pone la fecha 22 o sea 2020 1102 todo vale esta es la página el 2 de noviembre vemos como tenían todavía el apartado sobre nosotros el de catálogo el inicio todo esto y a ver aquí si lo había también es que solo necesito una de estas pasadas para que veáis los cambios de la nueva página con la antigua bueno voy a dejar esta total aquí aparece voy a dejar esta voy a quitar aquí el wait machine este eh pam 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 bueno vale más o menos creo que estará así bien como podemos ver pues ha cambiado mucho la interfaz ahora ya no está ya no hay tantas cositas en lo que hay google pues ha decidido activarse porque si ya no hay tantas cositas por aquí el apartado de sobre nosotros ya no está el apartado de sobre nosotros ya no está porque bueno toda esa información de las imágenes de stock las imágenes falsas y todo eso pues lo han decidido quitar que han hecho bien han hecho bien quitarlo ay bueno esto lo comprobáis vosotros por favor porque me está yendo muy mal ahora no sé por qué no sé si es el internet si es el ordenador el tiempo que aquí afecta bastante a la internet lo que sea bueno vosotros cargáis esta página vais a tener abajo la página del wait machine el enlace vais aquí y bueno lo veis vosotros donde hagáis clic pues se ve no hay problema y esto ellos no tienen como quitarlo así que podéis aprovechar y verlo y vamos a ir a la página actual bueno aquí vemos la información de sobre nosotros que ya no está y vamos a la página actual pues ahora la página actual damos aquí nos lleva aquí damos a inicio nos lleva aquí eh han hecho bastante complicado el hecho de andar por ella ahora pues tienes que ir pinchando aquí a las imágenes que tampoco te dice nada eh bajas aquí un poco dijes productos digamos que ya no tiene una pestaña como antes un segundito ahí vale ya no tiene una pestaña como antes de bueno de los productos ahora es esto la página bajas abajo también me hace gracia que han cambiado esto es next step vamos a abrir un enlace nuevo a que se abre el mismo sitio vale bueno pues vamos a hacerlo de otra manera bueno hay a mí copiar 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 vamos a inspeccionar el botón mágico de inspección y aquí pues puedo seleccionar la palabra del next step copiar sl vale permitidme quitar esto un segundito porque esta búsqueda no la tenía preparada y no quiero que aparezca nada que no tenga que aparecer por aquí next step sl vamos a poner esto vale vamos a quitar esto next step sl bueno esto al parecer existe ahora habría que ver si es real o no que tenga que ver con esto lo dudo mucho lo dudo bastante que tenga que ver algo esta empresa con esto podría investigarlo para un tercer vídeo habría que verlo habría que verlo y lo dudo bastante porque esto tiene un sitio web entonces bueno a ver qué pasa en el sitio web si quiere funcionar bien el internet vamos a quitar esta pestaña también a ver si así carga más rápido al parecer esto está en madrid que tiene un número de teléfono vale que podríamos saber más información sobre la página bueno la página no está no quiere cargar aquí podríamos saber más información sobre la empresa de cuando se ha formado y cositas vale esto es en Málaga next step sl o si no sé exactamente qué es lo que pone mmm bueno sería investigar podríamos investigar esto pero como veis hay cositas chungas vamos a llamarlas así cositas chungas una persona a cargo no sé quién estará a cargo se podría mirar la página esta no carga así que es la página y bueno pues ahora han cambiado esto han decorado un poco esto eh con un logo que esto antes no estaba por cierto esto del logo y todo esto antes no no antes no era esto no se llamaba así la supuesta empresa ahora sí no te voy a dar que te calles no te voy a dar ni un like eh esto es bueno nuevo tampoco es el 10 de noviembre de después y aquí sí que le han dejado las opiniones este vídeo tiene muchas visitas pero esto es raro esto es raro realmente le he dado des like es que no hay duda alguna eh esto es raro porque las opiniones que ves tampoco es que sean opiniones muy malas hay alguna opinión así un poco pero las demás no son muy malas de utiliza ciertos utiliza estos descuentos cositas y a lo que voy a destacar es de 9.000 visitas tan solo tienen 30 suscriptores y luego bueno ves un poco el vídeo el vídeo en sí también es raro y luego aquí este es un poco así fake la caja fake de esto habré que buscar el vídeo en internet para ver si si no lo han sacado de algún lado que mucho me temería que sí y bueno vemos que en general las opiniones no son buenas y lo dicho el tema de los seguidores que no tienen seguidores o sea no sé si tan buenos sois porque no siguen nadie cosas raras cosas raras bueno aparte de esto las cosas raras hoy en día por lo menos hay número de teléfono que antes no había nada que dudo mucho que te contesten pero al menos está ahí el número de teléfono luego pues vamos a intentar ver otros productos a ver si somos capaces porque lo dicho esto cuesta damos aquí también podemos observar que esto del precio siempre es así siempre 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 uno va a estar tachado en función del otro las reseñas nos tiran para abajo se oyen unos ruidos pues bueno esta al parecer se les ha colado a lo mejor con cuatro y aquí pues esto del fake contador este lo siguen teniendo todas aquí inspeccionar y aquí podemos seguir viendo que está el fake contador dinámico contador y aquí está este contador aquí tenéis arriba un fake contador el tipo de clase fake contador esto del ice es ojo en inglés vale esto es todo el fake contador un dibujo del ojo luego pones un contador falso un fake contador un contador dinámico eso quiere decir que cada cosa cambia independientemente y pues va cambiando aleatoriamente 2 1 0 según le dé y bueno y luego pues el texto de personas mirando este producto que puedo deciros si ponéis un contador falso pues sospecho sospecho bastante y luego aquí de pa 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 recibirás su pedido en menos de 48 horas eh hombre 48 horas pagando y tampoco cuantas ocho horas pagando y tampoco porque porque vamos a ir al tema de política de envío yo 48 horas lo entiendo de compro el producto y en dos días me tiene que llegar pero no primero tardan entre un día y dos 24 cuanta y ocho horas en preparar en procesar vale se procesan dentro de 24 48 en procesar luego del procesar vamos a seguir donde estaba tienes dos tipos de envíos el express y el estándar el express son 48 72 vale entre dos y tres días sumadas a estas otras vale sumada al uno o dos días tienes que sumar luego estos dos o tres días y aquí pues los 9 15 días que son demasiados días y 20 días al resto del mundo que sea el resto de españa luego bueno aquí os ponen un poco más siempre que dices un envío tal 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 quiero ver donde ponían lo del numerito de seguimiento la empresa de transporte sol trabaja de lunes a viernes saldo y domingo nada festivos tampoco luego festivos de como de tu sitio locales o nacionales también hay que tenerlos en cuenta no reparten después de las ocho también hay que tenerlo en cuenta bueno no trabajan después de las ocho básicamente tenéis que leer muy bien la responsabilidad en los plazos y todo esto ya que si por algún motivo el paquete no lo recogeis si se devuelve ahí se os queda ahí se os queda así que nada os fastidiáis y os lo pone aquí si su pedido es enviado y no se puede entregar por causa imputable al cliente básicamente que sea culpa tuya que por ejemplo diga que ha venido que ha picado al timbre y que no has estado por ejemplo no se devolverá el importe pagado por los gastos de envío y si quieres que te devuelvan el producto porque eso no lo ponen pero se entiende vale tendrás que abonar nuevamente los gastos de envío para el reenvío de la mercancía si me lo vas a reenviar la mercancía quiere decir que no me la estás dando o sea yo tengo que pagar para que tú me vuelvas a enviar mi paquete o sea tú vienes una vez yo no estoy o tú dices que yo no estoy y luego yo si quiero recuperarlo tengo que volver a pagar los gastos de envío a ver y básicamente su responsabilidad la pone aquí queda limitada a fuerza mayor pues una huelga restricción a la movilidad bueno yo que sé de repente en la ciudad en la que tienen que ir pues hay una nevada y no puede ir el camión vale eso es fuerza mayor pero luego cualquier otra cosa que es básicamente lo que va a pasar siempre que no te entreguen un paquete o el 99% las veces van a ser otros motivos que no sea fuerza mayor es culpa tuya así que tú pues vuelves a pagar envío o te quedas sin paquete si te quedas sin paquete no te lo van a reembolsar aquí en política de reembolso lo tienes y ahora mismo es que no tengo mucho tiempo para leer esto lo leí en su día también tardan otras 24 o 48 horas en prepararte el número de seguimiento para que tú puedas ver por donde va por donde va pues tu envío eh... pa 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 estoy leyendo esto bien a ver... a lo mejor lo han quitado bueno igual lo han quitado eso a lo mejor está pues en algún otro sitio no me acuerdo a lo que voy que mínimo vais a tardar entre 3 porque hay que sumar estos dos días con el express que se paga estos dos días más este mínimo va a tardar 3 días y máximo pues lo que le dé la gana así que si soy de los afortunados que... oferta especial de 50% esta semana esto está aquí desde que han hecho la puñetera página o sea... no es de esta semana igual que estos supuestos descuentos no son de esta semana esto está así desde que han hecho la puñetera página esto que lo cambies tampoco cambia nada cambiará bueno el tipo de moneda ya ves tú y nada... a lo que íbamos que bueno los comentarios estos siguen por aquí las reseñas esas que estaban mal porque eran anteriores el propio producto siguen por ahí y bueno no me quiero enrollar más porque ya llevo media hora de vídeo 37 minutos es que esto da para mucho da para analizar mucho puedo ir imagen por imagen buscándosla en internet eh... buscar estos usuarios uno por uno para que veáis que muchos de ellos telita y lo último que voy a hacer es buscar Youpods como se quiera pronunciar esto buscarlo en youtube para ver un poquitín por la gente que publicita esto y vais a ver también un dato muy curioso eh... por cierto algunos productos como estos señores pues tenéis que darle a comprar para verlos y aún así no les va a dar la gana cargarlos así que bueno tiene muchos productos pero al final se limitan a 2-3 que quieres que te diga o sea no puedes comprar el carga inalámbrica pero... está puesta como que tú puedes comprar el cargador este pero no al final se limitan a 3 productos lo intentaron intentaron poner más cositas pero no coló no coló se ve que no les funcionaba bien eh... nada vamos a lo que estaba diciendo del youtube este permitidme quitar esto un segundito es porque así luego no tengo que editar absolutamente nada vale pues vamos aquí ya estamos en youtube ya he puesto Youpods Youpods eh... bueno tenemos primero el vídeo del señor donde yo lo vi mi vídeo eh... que por cierto bueno la gente le ha dado dislike oye cada uno hace lo que quiere luego el vídeo de la propia página y luego pues cositas varias eh... pam 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 vamos a ir por ejemplo a filtros y vamos a poner pues este mes para ver un poco y ya vemos aquí que aparecen muchos canales eh... y bueno una cosa a destacar es... eh... porque los únicos canales grandes es el de Roma Gallardo que no se separará por algún sitio por algún sitio y el de mosto papi que tampoco se separará por algún sitio habrá que poner Roma Gallardo supongo eh... simplemente es para ver el número de suscriptores que tiene por aquí 1,37 o sea un millón y casi medio de suscriptores vale casi un millón y medio de suscriptores eh... y luego tenemos el de mosto papi creo que era así que mosto papi tiene 1,067 o sea más de un millón y medio de suscriptores eh... aparte de estos dos señores luego tenemos a Fatty que no hay mucho que decir quien conoce a mosto papi conoce a Fatty eh... que también bueno tiene un millón y pico pero luego quitando a estos eh... a esta gente a esta gente grande dentro de la que la reste pues esta gente grande el resto son gente pequeña gente de 150.000 suscriptores eh... gente de 67.000 suscriptores 283 que no llegan ni al medio millón 26.000 o sea gente pequeña gente pequeña luego bueno hay por aquí que más hay 81.000 también luego esto nada esto no tiene nada que ver con los support vamos a poner por ejemplo este año esta señora 33.000 y ojito no me meto con esta gente porque esta gente pues bueno habrá recibido algo a cambio dinero o a lo mejor producto o lo que sea me meto con la gente y esto nada esto ya son reviews de otras cosas eh... este por ejemplo también bueno este ya lo habíamos visto 283.000 y la cosa yo con lo que me meto es con la gente que ha empezado esto que para mí la gente que ha empezado esto ha sido Roma y Mostopapi eh... porque los tres o cuatro únicos personajes grandes que hay eh... son personajes que tienen más de un millón de suscriptores y el resto son personas pequeñas que no llegan ni al medio millón porque esto no lo está publicitando pues no sé eh... de... 8 por ejemplo que es alguien grande y hace publicidad de muchas cosas o no sé cualquier youtuber español grande porque simplemente youtubers pequeñitos es curioso, es curioso, llama la atención es curioso no sé vosotros diréis y... es que no sé así por encima básicamente es esto lo que puedo decir hay muchas cosas en las que podría meter lo dicho muchos detalles y... apartado por apartado pero bueno creo que para un segundo vídeo de 40 minutos pues es más que de sobra el resumen es tener cuidado con lo que compráis tener cuidado donde lo compráis fiaros si queréis pero... tiene pinta muy mala y... nada si... ya sé que vais a dar mucho hey vais a dar dislike vais a dejar comentarios porque así está esto que por cierto ya he seguido la pista alguna de las personas que han dejado comentarios en este vídeo y sé que vienen enviados eh... por ciertos youtubers grandes que ya he nombrado lo sé lo tengo probado demostrado voy a quitar esto del UPI VDQ este eh... está demostrado está comprobado así que bueno y ahí lo dejo que me parece también bastante feo pero bueno también lo que a mí me demuestra esto es que hay una desesperación enorme por zapparlo y hombre a ver es que negocio hay si tú me vendes unos auriculares eh... por 60 ¿cuánto metéis aquí la gente? sí por 70 euros pon con descuento si quieres 40 euros que a ti te costarán 4 si eso la pieza hombre tienes un beneficio de 1000% así que no me extraña tampoco 1000% por unidad es mucho eh tenéis un beneficio de bastante buen beneficio eh... como para no querer taparlo así que no me extraña la verdad es que no me extraña ah mira aquí está el cargador al fin lo pude encontrar jajaja este no hay narices a rebajarlo tanto eh este de 25 rebajamos a 15 no hay tantas narices a rebajarlo también me hace gracia que vienes aquí y a ver mira esto el cargador inalámbrico que no lo había mirado y las opiniones que tienes son sobre o cosas genéricas es muy lindo ya está cosas muy genéricas o luego con opinión de los bueno de los cascos cuando estás en la página de el cargador esto demuestra la seriedad de bueno de la página y es que podría seguir así todo el día puedo ir página cosa por cosa puedo ver la política cada una de ellas y vais a ver cosas muchas cosas sin sentido eh... pero bueno vamos a parar ya vamos a parar voy a despedirme espero que os haya gustado ya sabéis darle a like, suscribiros, compartir todo eso que le vais a dar mucho dislike tener cuidado con lo que compráis dejadlo que queráis abajo en los comentarios si son insultos ya se ocupa youtube de banearos a todos yo no me despreocupo y nada nos vemos en un próximo vídeo y por si acaso se diera el caso que lo dudo mucho de que alguna de las personas que he nombrado en este vídeo como Roma, Gallardo, Mostopapi, etc. vieran este vídeo pues no es nada personal no es nada personal a mi me da igual simplemente que me parece muy feo este tipo de prácticas que no es ilegal bueno, pues no será ilegal pero me parece veo este tipo de prácticas y hay muchas cosas sin sentido que a mi no me dan confianza y simplemente las comparto así que dicho esto nos vemos en un próximo vídeo